¡Suscríbete al canal! Y está todo listo para arrancar el partido Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local Veamos cuál es el equipo que ha puesto en el campo el técnico del FC Ventertour El peligro hasta ahí llegó ¡Ojo, atentos! Puede haber daño acá ¡Bloqueo fantástico! ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! ¡Busquen contra la jugada! ¡Crono cajada! ¡Qué cerquita estuvieron de abrir el marcador! Pero el arquero está que se sale ¡Cuánta destriza para sacarle el balón al rival! Sigue en marcha el ataque y hay opciones Y consigue dejar la marca atrás Igualados en el marcador Ahora están buscando ese espacio que se abra ¡Con esta pueden pasar arriba! ¡Matauka! ¡Venga! ¡A resultado bien! Esa entrada Sigue sin parar Gana Terreno Va bien abajo a defender a Isaac Que lateral Dirección de pase Hay rechazo pero hay riesgo Ahí nomás se alejó el peligro Y patea Le va a pegar Gol 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 Ahí está Es oficial el primer festejo Del partido Entretenido Hasta ahora 1 a 0 estamos Detiene muy bien el avance Vuelve esa pelota el compañero Aplica la ley de la ventaja El árbitro Muy bien la defensa Que interviene en el último instante Se viene atacando No está solo El disparo Estas manos le están diciendo Que no a la pelota Y quizás desde el córner Puedan generar todavía más ventaja Ya no tienen la pelota Ya no tienen la pelota Avanza sin parar Pero no Perdieron la pelota Ahí recuperan la pelota En su área Se están aproximando el último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Fácil Se quitó la marca Regresa y decide tocar atrás Bueno No hay nada acá No pasa nada A otra cosa El silbato Que nos dice que el primer tiempo Se ha terminado Tuvo un buen desempeño Durante la primera mitad Mario Me gustó su juego Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Sin distracciones Nos vamos metiendo ya Al arranque del segundo tiempo Una pelota endiablada Que termina rechazada Y la verdad que el tiro Tampoco podemos decir Que era muy peligroso Pero era complicado Le pega en el primer palo Muy cerquita del palo El arquero Que estaba cubriendo bien El arco No llega Y ahí se metió la pelota Se acercarán Se acercarán al rival Gran tapado Se aleja el peligro Se está quedando sin recurso Lo están apurando Que no se le olvide la pelota Que no se le olvide la pelota más El árbitro El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Sigue, no va a dar el ataque Sigue con la pelota Sigue buscando Este bueno lo dejó atrás Gran presión en el ataque Ojo Y ahí está ¿Cómo hizo para taparlo? Me explican Tienen ganas de remontada ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol Para meterse de nuevo En el juego El partido Por ahora Dos a uno Ahí se queda con la pelota Es bueno el balón atrás Se ha cruzado Y el disparo no pasa Se fue el disparo Con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia Era para pegarle de esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza le dio Pierden la posesión Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tiene Cerca Excelente bloqueo Y miralo como van No lo detienen Y con elegancia Revienta la pelota Se abre el abanico De opciones De ataque ahora Lucas Zufi Bien ahí para cortar Hay opciones de contra Se ve el gol Se ve el gol Oportuno cruce Providencial cruce Para tapar la pelota Quedan 15 minutos En este partido Acá no me sorprendería Nada ver una tarjeta Ahí está bien sacada La tarjeta Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Ahí va el área El tiro libre Buen trabajo Del arquero No le queda mucho Este partido Se va a terminar Construyen bien El ataque Lo pueden empatar En esta jugada La pelota que se escapa Por el costado Ahí saca de manos Ahora se va a producir La sustitución Avísenle a mamá Que esto en 9 minutos Se termina Mirá que bien Como sacó la pelota Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando Pero el gran trabajo Defensivo Corta todo el ataque Ya no queda mucho Ya no queda mucho Por jugar Marito El equipo visitante Lo está perdiendo Eso sí por poco Mirá Fernando Ya estamos muy cerquita Vos lo dijiste Que hay tiempo Para cambiar el 2 a 1 Sí, claro Pero hay que tener Más determinación A la hora de atacar Hay ataque en marcha Lo podrán empatar En lo que queda Ahí lo hace Ahí está Se empató No más Ahí tenemos señores Es el peligro Que deviene De un balón Bien puesto en profundidad Fernando Otro resultado Hubiera sido Catastrófico Porque estaba Muy cerquita Del arco Notable El esfuerzo Que ha hecho Este equipo Para empatarlo Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Y allá van Puede ser El último ataque Para que este equipo Vaya a ganar el partido Este chico Vio perfumo Jugar alguna vez Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado Se preparan Para patear El primero En la tanda Lo ha tapado Espectacular El arquero Vuela Y lo tapa No se tiró Para la foto Se tiró Para atajar La pelota Así Lo convierte Y se prepara Para cobrar Un penal Trascendental Formidable Formidable Enorme Enorme gigante Y lo ha tapado Y lo ha tapado Y lo ha tapado Y lo ha tapado Gracias. Gracias. Gracias.